Bienvenidos al punto de encuentro más grande del Perú, dedicado a promover el bienestar físico y mental de la familia. Bienvenidos al cuarto Expo Cuerpo Mente y Alma Perú 2015. Un lugar donde encontrarás más de 50 actividades, entre conferencias, talleres, workshops, una feria con más de 80 stands, además del restaurante. El ingreso es libre. Ya sabes, el cuarto Expo Cuerpo Mente y Alma, este sábado 7 y domingo 8 de marzo, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el centro de convenciones del Hotel Mariangola. Mayores informes, visita la web www.expocongresolistico.com o llámanos al teléfono 243-279.